Dorothy engaña al rey. En la tierra de los momos, Espantapájaros debe adivinar cuál de estos adornos es el príncipe de Ed. Mientras, Dorothy espera impaciente junto al rey momo. ¿Qué te pasa? ¿No te gusta mi juego? No pierdas la esperanza porque han perdido todos tus amigos, excepto cabeza de paja. Será tu turno cuando se convierta en piedra. Y cuando toques al incorrecto, mi hechizo te convertirá en un adorno como a los demás. Mi colección será aún más grande y me divertiré. ¡Mucho más! Me alegra que hayan venido a rescatar al príncipe. ¡Uy, cinco adornos nuevos en un día! No está mal. Veamos. Por favor, cerebro, piensa. No es de mucha ayuda que es el orca ni come. Vigile como un buitre. Ya puedes salir. Sé que estás ahí. No, gracias. Aquí me quedo. Bien, quédate ahí. De todos modos, no quiero que te acerques. No sé cómo, pero sé que hiciste perder a los demás. No tuve que ver con la derrota de tus amigos, lo juro. Creyeron que sabían cuál era el príncipe, pero se equivocaron. Sí, pues yo no me equivocaré. Yo tengo una ventaja. Tengo un cerebro que me ayudará a encontrar al príncipe. Te hará falta algo mucho más grande. Necesitas a un experto. Alguien como yo que conoce la colección. ¿Qué dices? ¿Te ayudo con una pista? Bueno, no lo sé. Un poco de ayuda no estaría mal. Son demasiados adornos. No tengo idea de dónde empezar. El príncipe podría ser uno de estos jarrones. Ay, ¿qué debo hacer? Estoy tan confundido. ¿Y se supone que es inteligente? Al parecer este juego es demasiado para él. Déjame ver. Si el príncipe está bajo un hechizo, debe tener un aire de realeza. Algo muy costoso como una corona de joyas. O tal vez algo sencillo y elegante. Apuesto a que aquí es el príncipe. Un jarrón de estilo clásico. Siempre de buen gusto. Sí, tocaré esto. Estoy seguro de que es el príncipe. ¡No! No lo hagas. ¿Por qué no? Ese es un objeto muy aburrido. No podría ser el príncipe. Ya veo. Si el objeto es demasiado sencillo, no puede ser el príncipe. Porque el príncipe es de la realeza y no es sencillo. Claro que podrías mentir, ¿cierto? No, no estoy mintiendo. Te aseguro que el príncipe es un objeto más costoso. Ya veo. Entonces este jarrón no podría ser el príncipe de Ed. Sin embargo, tal vez lo sea si no quieres que lo toque. Seguramente es este. Lo intentaré. ¡No le pongas las manos encima! ¿Por qué? No estás jugando bien. No debes elegir lo primero que veas. ¿Por qué no? Porque el rey... ¿El rey qué? Al rey le gustaría que vieras otras cosas y consideraras varias posibilidades. ¿Que vea otras cosas? Así es. Camina, preocúpate, duda. Siente miedo para que Joy le informe al rey. Ya veo. El rey no solo quiere que perdamos, sino que también quiere escucharlo todo. Así es. Recorre todo el salón y échale un vistazo a objetos más interesantes. Entonces, déjame ver dónde podría estar. Un marco este podría ser. Los príncipes siempre marcan sus retratos. El príncipe jamás se convertiría en un marco lleno de polvo. Está bien, seguiré buscando. ¿Un armario para guardar cosas? Tal vez el príncipe. Dicen que es muy organizado. ¿Un príncipe en forma de armario? Tal vez sea una cama, una mesa, una silla, tal vez un banco. No, nada de eso. Si sigues mis consejos, te daré un premio. ¿En serio? Si no encuentras al príncipe, te convertiré en lo que quieras. Oye, muchas gracias. No escojas algo aburrido. Será para siempre. Tiene sentido. De todos modos, no encontraré al príncipe. Me gustaría hacer algo interesante. Así se habla. Se nota que eres el más listo de todos. Si el hombre de lata y el león hubieran pensado igual que tú, los habría convertido en lo que ellos quisieran. Muchas gracias. Pensaré en algo muy interesante. Esa sombría se ve interesante, pero no. El rey debe tener un adorno extraordinario. Hay tantas cosas donde elegir. Una tetera, un librero. No, mejor una pecera. Es tan difícil elegir. Tal vez uno de estos. ¿Qué opinas, Galeco? Bien, al rey le encantan los cisnes de mármol. Sé que se alegrará al verte convertido en cisne. Me vería muy elegante y tal vez el rey me lleve a nadar. Sin embargo, se divertiría mucho con un cachorro. Mmm, claro. Oye, espera. Mira este gato. ¿Qué te parece? Es perfecto. O una jirafa. Eso sería diferente. Mira esto. Un cocodrilo. Ay, no me gusta. Algo menos agresivo. Estoy de acuerdo. Buena idea. Elige cualquiera. Todas son excelentes opciones. ¿Qué esperas? Oye, me gusta este. Me convertiré en un pelado. Será fabuloso. Maravilloso. Tócalo. Tócalo. Adelante. Está bien. Lo haré. Bueno, despídeme por favor de Dorothy. Sí, bien. Tócalo ya. Solo espero que me pongan en un buen lugar. Sí, sí, sí. Lo que digas. Pero tócalo. Me pregunto si será una buena decisión. ¿Qué opinas, Lord Galeco? Tócalo ya. No estoy seguro. Mira todas las cosas que hay por allá. No, espera. Me encantaría hacer algo así. Me parece conocido. ¿No podría ser el león o sí? Imposible. ¿Cómo lo sabes? Tramposo. No, el rey nos lo dijo. ¿Recuerdas? Estaba feliz de que había engañado al león. Estaba muy complacido. León estaba usando solvato para encontrar al príncipe. Así que tiene que estar por aquí en alguna parte. Pero si llegó hasta aquí, ¿por qué se confundió y tocó el adorno equivocado? A menos que alguien lo haya engañado. Pero ¿quién pudo hacer algo así? Aunque no lo creas, el león tropezó y cayó sobre un adorno. Silencio, déjame pensar. Si león usó solvato, el príncipe tiene que estar por aquí. Estoy seguro. ¿Cuál de estos adornos será el príncipe? ¿Este elefante? No, es muy grande. Este ratón es demasiado pequeño. ¡Alégrate de ahí! ¿Estás poniéndome nervioso? ¡Ay, que me caigo! ¡Vaya! Debo estar cerca si Calico está nervioso. ¡Espera! Es un hermoso elefante. Tócalo. El elefante es una opción excelente. Estoy seguro de que es el príncipe. Es tan grande. Tengo que aceptar que es una criatura impresionante. Pero también hay otras. ¿No te gusta el elefante? Me gusta mucho. ¡Mira esas figuras! A el rey le encantará verte hecho un elefante. Me tomaré mi tiempo para decidir en qué convertirme. Después de todo, seré una estatua para siempre. No podré cambiar de parecer. ¿Y eso qué importa si ni siquiera vas a sentir? No me precipitaré. Por favor, Elicia, el elefante. Facilitarás mi trabajo. Oye, mira, este tigre. Sería fabuloso ser un tigre. ¿Crees que al rey le guste? ¡No! No debes tocar a ese tigre. Pasa algo, Calico. Te ves nervioso. Te lo suplico. No buscas otro adorno. ¿Entonces no quieres que toque a este tigre? Eso, eso. ¿Acaso será porque hay cosas más interesantes? ¡Claro! Hay cosas más interesantes que ese tigre. Busca por allá. ¡Ay, no lo sé! Esta es una hermosa obra de arte. Me encantaría tocarla. Siempre quise ser un gato. ¿Por qué no? Le haré compañía al león. ¡Aquí voy! ¡Uno! ¡No te atrevas! ¡No la toques! Lo estoy haciendo mal, ¿verdad? ¿Crees que deba usar una sola mano? Es muy pequeño. Elige algo más grande. ¡Ay, pero se ve tan tierno y amigable! ¡No es cierto! Mereces ser más grande, más elegante. Esto no es nada. Gracias, qué amable eres, Calico. ¡Cállate y busca otra cosa! Ya encontré lo que estoy buscando. No tengo que ver más cosas. ¿Me entiendes? ¿Por qué sonríes? Porque estoy a punto de ganar el juego. Ahora sé dónde buscar al príncipe. ¿En serio? ¿Olvidas que tengo un cerebro muy especial y tus consejos me llevaron al príncipe? ¡No es cierto! ¡Jamás te dije dónde está! Bueno, no quisiste hacerlo, pero el tigre es el único objeto que no quieres que toque. Así que debe ser él. ¿Qué es este trampa? ¿Lo jugaste limpio? Ahora, cuando toque al príncipe, romperé el hechizo del hombre de lata, de león y de tig-tog. ¡Ay, tengo que evitarlo! ¡Tiene el blanco! Estuvo demasiado cerca. El rey me habría matado si él hubiera ganado. ¡Espantapájaros! 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 ¿Estás aquí? Debe ser verdad. Debió convertirse en un adorno como los demás. ¡Excelente! ¡Lo volviste a hacer, Cálico! ¡Sabía que lo harías perder! ¿Estuvo cerca de encontrarlo? ¡Lo encontró, señor! ¡Y estuvo muy cerca de liberarlo! ¡Pero logré detenerlo justo a tiempo! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Qué bueno que lo hiciste o lo habrías lamentado! ¡Sí, señor! ¡Ya lo sé! ¡Solo una más! ¡Y ella será la más fácil de todos! ¡Es solo una niña! ¡No habrá problema! ¡Espantapájaros! ¡Hola! ¿Espantapájaros? ¿El verdad eres tú? ¿Dónde estás? ¡Aquí! ¿Espantapájaros? ¡Aquí arriba! ¡No te veo! ¡Por favor, no te escondas! ¡Estoy aquí arriba! ¡Ay, espantapájaros! ¡Por favor, tenemos que buscar al príncipe! ¡Ya se buscamos! ¡Ay, ay, espantapájaros! ¡Por favor, no te escondas! ¡Jubu, espantapájaros! ¡Aquí estoy! ¡Tenemos que buscar al príncipe! ¡Por favor, no te escondas! ¡Tenemos que encontrar al príncipe! ¡Cállate! ¡Cállate que me maten! ¡Se lo merecen por ser tan crueles! ¡Debería darles vergüenza! ¡No pueden hacer eso! ¡Jamás he conocido a criaturas más crueles! ¿Cómo pueden burlarse después de que perdí a todos mis amigos? ¡Sólo fue una broma! ¡Eso es todo! ¡No quisimos herir tus sentimientos! ¡En serio! ¡No tienes que enojarte por una pequeña broma! ¡Es gracioso! ¡Mis mejores amigos son adornos! ¡Oh! 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 ¿Y ahora qué voy a hacer? ¡Oye, no llores! ¡No nos gusta verte llorar! ¡Tal vez podemos ayudarte! ¡Oh! ¡Bueno! ¡Así está mejor! ¡De hecho, se me ocurre un plan que podría funcionar con su ayuda! ¡No puedo hacerlo sin ustedes! ¡Oh! 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 ¡Por cierto, descuiden! ¡No le diré al rey que ustedes me ayudaron! ¡Bueno, lo harán! ¡O empiezo a llorar otra vez! ¡No, te ayudaremos! ¡Tus gnomos están haciendo un excelente trabajo! ¡Al fin tendré un lugar para guardar mis adornos! ¡Habrá cinco perestales especiales! ¡Magnífico! ¡Estoy ansioso de verlos en exhibición en toda su gloria! ¡Creyeron que me vencerían en mi propio juego! ¡Solo falta una! ¡Ay, no te preocupes! ¡Eso será pan conmigo! ¡Me pregunto qué estará haciendo allá adentro! ¿Por qué no vamos y vemos? ¡Ya, ja, ja, ja! ¡Ay, rápido, calicón! ¡No quiero perdérmelo! ¡Ya voy, señor! ¡Me pregunto en qué se convertirá! ¡Me gustaría otra lagartija! ¡Pero no creo que sea su estilo! ¡Bueno, ya llegamos! ¡Veamos qué está tramando! ¡Shh! ¡Primero hay que escuchar! ¡A ver si se está moviendo! ¡Si no, tal vez ya sea un adorno! ¡Brillante deducción, majestad! ¡Espantapájaros! ¡La escucho llamar a alguien! ¿Habrá encontrado al príncipe? ¡Seguramente está llamando a sus amigos! ¡Espantapájaros! ¡Espantapájaros! ¡Príncipe! ¿Me escuchan? ¡Soy yo, Noro, tú! ¡Está llamando a sus amigos! ¡Es como si los adornos hablaran! ¡Esto es más divertido de lo que pensé, Calico! ¡No es más divertido de lo que pensé! Lo hizo, tonto, la dejaste sola y lo encontró Estás en problemas, Calibó No, no, no quiero que me arroje a la lava ¡Rápido, búscala! Sí, antes ¿Dónde está? Seguiré buscando ¡Búscala! ¡Príncipe! ¡Príncipe! ¿Eres tú? ¡Por aquí! ¡Hola! ¡Aquí es Paul! ¡Dónde, príncipe! ¡Aquí estoy! ¡Rápido! ¿El príncipe le está hablando? Calico, ven aquí Siguiente, ya ¡El príncipe! ¡Revisa al príncipe! ¿Escuchó hablar al príncipe? Eso creo Hay que ver si ese tigre sigue en su lugar Pero, señor, si lo escuchó, no puede estar ahí Tal vez sea solo un truco Esa voz y lagartijas tiene que estar por aquí en alguna parte, ¿no? ¿Calico? Aquí está Y todavía tiene forma de tigre ¡Qué alivio! Tiene razón, señor Intentó tendernos una trampa ¡Sí! ¡No te preocupes, príncipe! ¡No tienes que gritar otra vez! ¡No te encuentro! ¡Dorothy! ¡Por aquí! ¡Yu-hu! ¡Ay, ya te vi! ¡Libérame! ¡Sí! ¡Eso es! ¡Estás muy cerca! ¿Qué, qué sucede? ¿Con quién hablan? ¡Uy! ¡Dorothy! ¡Sorpresa, majestad! Gracias por traerme hasta el príncipe ¿Qué? Príncipe Ed, al fin te encontré Y ahora ya puedo liberarte ¡No! ¡El trofeo más valioso de todos! ¡Por favor, no lo hagas! ¿Por qué no se transforma? Lo encontré y gané el juego ¡Ay, ay, ay, no! Rompiste mi hechizo mágico en una semana Toda mi colección cobrará vida No tendré con qué jugar Excepto con Calico ¡Cuidado! Recuerdo ese búho Era mi amigo Primero Calico engaña a espantapájaros Y ahora intenta golpearnos con su estatua Todos estos días de traición y de maldance Pero por el drenaje ¡Mi espalda! ¡Dorothy! ¡Qué bueno que me encontraste! ¿Cómo te sientes, amigo? Déjame ver Estoy un poco dañado Pero fuera de eso Creo que estoy muy bien No puede ser Este juego fue una equivocación ¡Ay, ay, ay! ¡Jamás volveré a jugar! Parece que está muy molesto por algo Estoy segura de que está diciendo cosas terribles en el idioma de los leones ¡Sí! Lo siento, majestad No fue mi culpa Sé que no, pero ¿a quién esperas que culpe a mí? Perdí mi colección por mi culpa, lo sé Pero tú pagarás por ello ¿Estás bien? Ajá No dejaré que se salgan con la suya ¡Dejen de trabajar! Tenemos una crisis entre manos Tengo que atrapar a unos intrusos que me vencieron en mi juego ¡Despierta! Tienes que despertar Hola, Tito ¿Qué pasó? Tuve un sueño muy extraño ¡Ay, no la toques! Mis sensores dicen que esa silla es peligrosa Tranquilo, Tichi Sí, ahora estás a salvo Gracias a Dorothy Que logró romper el hechizo del rey ¡Príncipe! Hola, ¿cómo estás? Bien, gracias, leal amigo Y a ustedes también Arriesgaron su vida para liberarme Jamás lo olvidaré Recibí ayuda Tres gnomos me ayudaron a encontrarte ¿Ah? También estoy agradecido con ustedes De nada, majestad Fue un placer ¡Viva! 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 Leal Día